¿Qué es la legislación federal? Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la ley de salud contempla que se tienen ciertas consideraciones con los adictos para poder tener cantidades que sean autoconfianas. Ha habido intentos de modificar la ley de salud para establecer cuáles son los parámetros, que no sea a criterio de un juez, sino que ya se otorguen determinadas cantidades en donde no se sancione. Y no es que nos consideremos menores de edad. Lo que pasa es que es un negocio tan lucrativo que ha generado violencia no solamente en nuestro país, sino en muchos otros. Y se están indicando a la sociedad con maneras muy agresivas. Lo que pasa es que los traficantes, la mafia, el crimen organizado, utilizan métodos de envenenamiento, de adicción, que están fuera de nuestra posibilidad de decisión. Si no tenemos barreras legales para poder frenar, para poder contener una industria, particularmente no creo que con la legalización se pudiera atajar el consumo. No creo. Pues que si se legaliza esa planta, al menos se le va a quitar el estigma de que te guía al consumo de otras drogas, porque lo que sí es cierto, y está comprobado, es que mientras sea legal, se va a encontrar en el mismo mercado. Y la, pues como te diré, el menú de drogas es muy amplio en el mercado negro. Eso yo pienso que sería la principal venta, pues se acaba el negocio, se despenaliza y así acabamos con la violencia. Es muy fácil, pero pues también se ve que cada día, bueno, hoy en las noticias se ve el super procurador, que recibía mucho dinero, porque si no le mataban a la familia. Entonces, pues te das cuenta de que, pues es más que nada como una fantasía, no va a pasar, se le saca del negocio. Todos están indiscuidos. Pues se debería de prescribir como medicina. Yo pienso que se debe de ocupar para algo benéfico, no que sea para echar desmadre ni que se considere una droga recreativa, sino que simplemente se puede abrir el mercado, o sea, la investigación, y pues no tanto legalizarlo, sino con una despenalización sería más que suficiente.